¡Suscríbete! 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 Ok, vamos así, espacio y así Y le da siguiente chicos Y nos va a aparecer el dragón, pero me sacó Volando, y ahí va volando el dragón Y pues como les digo, es muy sencillo, la verdad está bastante genial Puedes exponer un montón, puedes hacerlo varias veces El comando, y no pasa nada, o sea no pasa nada Obviamente si te va a dar lag, porque son diferentes Dragones, y estos dragones son muy Muy explosivos, andan haciendo un cochinero Pero como les digo, de eso se trata Básicamente para trolear y todo eso Y pues nada chicos, espero que les haya gustado este increíble truco La verdad es que está súper genial, me encanta como sale la animación De la enderpearl, la verdad es que va a ser una locura A la hora de que regresen los skyward Porque van a ver enderpearl, o sea, va a estar bastante Padre para poder jugar skyward Y todo eso, ustedes siganme ahí, que piensen en la cara Comentarios, y pues nada chicos, espero que les haya gustado Muchísimas gracias por el apoyo, ya saben Apoyar el video con su like, compartir el video Con sus amigos chicos, yo me despido Yo me despido, y bueno chicos, espero que les haya gustado Yo me despido, cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo Móvil o una tablet, desclique La campanita para que seas el primero En recibir las notificaciones cuando Suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que Estarás en la descripción, solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link, está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Gracias por ver el video